...más mínimo, Jorge. Morando hacia Gabriela que decía, yo me bañaba en el río. Y yo quiero decir, yo también. Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo estás? Yo no me bañaba en el río porque soy un poquito apenas más joven que vos. Ahora me dejaron de pelotudo. Yo te salgo a defender. Te salgo a defender bancar la parada, por lo menos, Gabriela. No, no. Bancar la parada. Mentir. No, no, totalmente, pero digo que se van, digo, en la Ría de la Plata se bañaban los porreos. A ver, la parada del Belgrano Sur, que ahora se usa para ir al el paseo al corta, no quisiera el paseo al corta. Era para bajar a los bañarios, digamos. Había bañarios sobre el río, bañarios públicos, que primero se privatizaron y que después se decidió que estaba contaminado. Pero la verdad es que en el Río de la Plata no tenemos el problema de riachuelos, porque el Uruguay no está contaminado, el Paraná no está contaminado, en el Delta la gente se baña. Con lo cual, acceder al río en la ciudad de Buenos Aires es una cuestión de decisión política, nada más. Es sacar todas las privatizaciones que están en ese momento sobre la costa y hacer que los explotantes locales no lleguen hasta más al centro del río y no terminan en la costa y eso es un poco más de guita que tienen que poner las empresas que hacen los tendidos locales en la ciudad de Buenos Aires. No es tan complicado volver a recuperar los bañarios y la playa en la ciudad de Buenos Aires y tenemos que hacerlo totalmente. Yo lo que les decía Morando, que también es más joven de nosotros, y que soñarse es el buen Saint-Tropez. Claro, Saint-Tropez, exactamente. Pero yo me iba a bañar en San Isidro, pero también iba... Es más, ahora recuerdo que iba a Costanera Sur y yo iba por donde ahora está el Hilton todo, que ahí no había nada, tenías que pasar por los hilos y todo, era un lugar lindo. Íbamos ahí por el lado del Olamor y todo, y me bañaba en ese río también. Yo me bañé en el río. El río de la Plata no está tan contaminado. El río de la Plata tiene un problema que es que muchos de los puentes locales terminan muy cerca de la costa y tienen que terminar en el medio. El río de la Plata es el problema que tiene que estar privatizado. Pero allá se toma la mitad de la costa del río de la Plata cuando es un boliche que paga, además de canon por mes, 15.000 pesos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ah, mira. Y así toda la costa de la Ciudad de Buenos Aires está privatizada y está dada bajo San Javier o Parque Norte, bien fuera, a sindicatos, por concesiones ridículas. Yo justo ahora estoy presentando un proyecto para que él le baja la concesión del Buenos Aires Design. ¿Sabes cuánto paga por mes el Buenos Aires Design? Ni idea. Sí, claro que sí. Hay enorme, hay en recolecta. En recolecta, sí, sí. 42.000 pesos por mes. ¿Cuánto? 42 lucas por mes de cada gobierno de la ciudad tiene el predio más grande de la recolecta en la zona más cara de Buenos Aires con restaurantes, con estacionamientos, con el mall, con la mobilería, con el morfi, con todo lo que tiene ahí. Digo, esas concesiones absurdas son las que hacen, entre otras cosas, que esté privatizado alrededor de la plaza. Y digo, esto desde tu amigo Massa en adelante, ¿no? Porque digo... Antes era Macri, mi amigo, ahora es Massa. Pero ustedes me vuelven locos, viejo. Antes era Macri, mi amigo. Ahora es Massa. No, bueno, pero... Pero paren un poco. Vos sos amigo de Feynman y no digo nada. ¿Qué me importa? Mis amigos no van con públicamente. Bueno, viejo, pero todo el día la chicana. Tu amigo Massa, tu amigo Macri, tu amigo... Sí, es amigo mío, es amigo mío, Massa. ¿Qué pasa? Bueno, todos tus amigos, de que son intendentes, en la costa, en el río de la Plata Norte, en lugar de seguir construyendo barrios cerrados o torres al lado del río, lo que tendrían que hacer en conjunto con la Ciudad de Buenos Aires es porque hay temas que son compartidos del área metropolitana, no se pueden trabajar solos, digamos, andan, ¿eh? Lo que hay que hacer es abrir la costa del río para que la gente pueda volver a bañarse en el río. Está bien eso. Porque al río, cuando se hace tiempo de volver en el 2015, te vas a volver a bañarse en el río. Pero en el 2015 me vas a tener que dar dos años para echar a todo el mundo. No, está bien, yo no tengo drama y te voy a dar la oportunidad. Todo está muy bien, está muy bien y me van a decir después sos amigo de Gabriela porque todo lo que me echan, todo el tiempo me echan en cara de esto, hijo. Todo de... Pero qué bueno. Ahora te llamé para bancarte y me terminan. Eres un millón de apegos. Cagando a pedo. Te llamé para que, para bancarte a vos y me terminan. ¿Qué? Es una locura. No, pero si yo me... También me parece bárbaro. Tienes razón Fein. Yo creo en esa cosa de que los periodistas no tienen amigos o no tienen que decir que somos todos locos. Pero no, ya sé que no. Además no tienen amigos. No tenemos amigos. Somos periodistas, somos políticos, somos lo que puede, tenemos amigos y a mí me parece absurdo por ahí ponerle a mí que yo soy periodista, periodistas que pongan mis amigos y me sacan al aire y me tratan de usted, señora diputada, ¿en serio? poniendo mis tales, que juro, ¿entendés? Y me dicen, ¡Qué paro! No, no. Para la gente. Bueno, pero a mí... No, la verdad, al tema concreto y nosotros lo estamos haciendo ahora una ley, por ejemplo, que declara intangible el río de la Plata en el sentido de que no se puede concesionar, no se puede vender, no se pueden permitir construcciones sobre el río de la Plata. Tiene que ser patrimonio de la ciudad, el río de la Plata, para de esa manera sacar todas las concesiones, limpiar el río y que puedan beber a bañarnos. Pero, Gabriela, tenemos el ejemplo del otro lado. Vayan a Montevideo. Ah, Uruguay, sí. Montevideo, aprovecha el río de una manera. Está mirando la ciudad al río, no le da la espalda. Es hermoso. Totalmente, pero acá también, vos vas a San Pedro, vas un poco más al norte, digamos, y te bañás en el río sin ningún problema. El río de la Plata de nuestra costa tiene más barro en la costa, no tiene una costa tan arena, no sea tan bonita como la costa de Colonia. Pero eso también, obviamente, con toda la infraestructura moderna que hay, son cosas que se pueden trabajar, digamos, con vegetación, con arena, con una cantidad de cosas. Pero la verdad es que el río de la Plata hay que recuperar una costa. Yo te banco, en esta te banco, yo quiero también recuperar el río. En esta te banco. Recuperamos el río, el río de todos los porteños hay que recuperarlo. Espera que Morando se ha quitado algo bueno. No, no es mi amigo, así que no se mande la parte porque Morando es mi amigo. Yo te quiero mucho. Te va a cagar. La idea, Gaby, es que con la ley que vas a impulsar es levantar a los restaurantes de la costanera o es correrlos un poquito. Yo creo que hay que leer. Una cosa son los carritos, que aparte son vivos y que no hay manera de comerse un bife de cuadrilla en un carrito cualquier día del fin de semana a estos de primavera. La otra cosa es que vos tengas concesionado, digo, no me gusta dar nombres, pero hay un restaurante al que todo el mundo va que está sobre la costa del río, que paga de mil pesos de acá, ¿no? Que cobra una fortuna, que se festejan cumpleaños de 15, que se festejan casamientos, que se festejan de todo, que tiene la publicidad en todas las radios. La concesión es absurda y tiene costa privada sobre el río de la Plata. Digo, en el mismo Cachá, en la misma cantidad de lugares que están allí sobre el río de la Plata. Digo, pasen del otro lado, del otro lado de la vereda, sigan, de la vereda de frente, digamos, donde si están los carritos, pero que hay libre acceso al río de la Plata y si no, no se puede concesionar la costa del río porque la costa del río tiene que ser pública. Totalmente. Ahora, Gabriela, es política la guacha, periodista y política, la llamé para reivindicar la verdad del río, de la infancia, del coso, y me mandó ya, me mandó, me mandó el proyecto político, se me lanzó como candidata a jefa de gobierno, todo en tres minutos. Me dijo viejo. Me hizo, me dijo viejo, me mandó, tu amigo, eh, tu amigo, ni en tigre vivo, no tengo ni... Es un tema que laburo, la verdad es que vivir en este de Buenos Aires, yo, aparte ando en bicicleta, voy a ponerle, viste que es el padre de los niños, ¿no? Sí. Está bueno. Sí. Ahora, no tiene manera que llegar, tú te tenés bajo la bicicleta por encima del puente de la Bruna para poder llegar, es un parque que está escondido, que la mayoría de los porteños no saben que tenemos. Mi amigo va a quitar. Es un parque lindísimo, es todo costa sobre el río de la Plata, que no llegás a río, pero que sí tenés un hermoso camino y un hermoso pasillo por la costa que se pega con el parque de Vicente López, pero no tenés ninguna posibilidad de acceso, porque en el medio, para poder llegar, tenés pruebas privadas, el Cuba, el liceo naval no sé cuál. Sí, sí, es linda. Entonces, por lo menos que tengan camino de cinco, o sea, el Estado tiene que tener por lo menos pedíles que hay que hacer un camino para llegar por el lado del río. Voy a hablar con mi amigo Macri, que no me atiende hace menos. ¿Vos amigos Macri? Hace como seis meses que no me atiende, hace como seis meses que no me atiende, y voy a hablar con mi amigo Massa, que no tengo ni un centímetro de tierra en Tigre, es lo único loco. Pero bueno. A mí tenía mentada en la empresa de la ciudad más bonita de Buenos Aires. Pero obvio que es una ciudad bellísima. Amo Buenos Aires. Gabriela, te mando un beso grande. Un beso grande. Chao. Ahí está. Bueno, quede yo solo bañándome en el... No. Chao. Lo dropping. Un beso grande. Un beso grande. Gracias por ver el video